¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Chisme Sumo de hoy. Ya saben que estamos en la tarde, también estamos en la noche, trayéndole los mejores chismes. Sí, porque va a haber dos partes, así que quédense ahí tranquilitos. Mientras tanto, voy a agradecerles a la gente que sigue yendo a mi Instagram del Chisme Sumo a seguirme. Gracias, por ahí también he contestado bastantes mensajitos. Vamos a comenzar entonces porque fue el cumpleaños de Addison Rae que lo celebró, bueno, en un caballo, en el campo con sus amigos y no podía faltar el yate con su novio y en los vestos a los que decían de que no, que no quería estar con él ni nada por el estilo. Yo creí que habían terminado porque ni se veían juntos, pero parece que todo anda normal por esa relación. Entonces la Addison dice, ¿qué puedo hacer para mi cumpleaños? ¿Puedes ir al parque? No, ¿saben qué? Mejor voy a sacar una línea de maquillaje porque quiero. ¡Nada más! Otro que hace lo que quiere es el noa bebé, porque ahora es noa latino, no le gusta el español. Así que empieza a decirnos unas cuantas cositas de Dixie, por supuesto, las malas palabras que no faltan porque es lo primero que se aprende en un idioma, ¿o no? Dixie es bonita, sí. Muy, muy bonita. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No c before. No, no, no. La que está bastante contenta también es Melissa Navarro Porque parece que sí, ya tiene novio, tiene galán, tiene nuevo amorío Que es este chico, el que le hacía todos los videítos y los dúos Y el mismo le dice, mami, tú sabes lo que somos ¿De dónde será el chico? También están shippeando a Ingratax con su amigui Ya que siempre paran juntos y dicen, son muy shippeables Ella le pone, no sé, bailar, pero no te preocupes que el chico te va a enseñar a bailar a Ingratax todo bien Y para los amigos de Kenia y sus fans, yo les comento de que ella va a cantar el tema de una telenovela, amigo, sí Telenovela mexicana contigo, sí Así se llama, ella va a estar presente Y ya se está abriendo otro camino La que le estaba colocando eso, hay una foto con, una foto con Y le pidieron foto con Joseph Stop Entonces a ella no se le ocurrió, mejor idea de que poner a Joseph Stop encerrada Y ella ahí pintada al costado Como para quedar en claro de que no la quiere nadita Y que le hizo la vida imposible todos estos años Oye, sí, ¿no? Sí, sí, sí La destruyó por completo Me llegó el mensaje que la melipanda está embarazada A ver, hermanos, ¿cómo que la melipanda está embarazada? Según ella, lo declara Hola, ¿cómo están? Quería contarles algo que me he guardado mucho tiempo Que es algo muy mío, muy íntimo, muy personal Es difícil decirlo Siento como si estuviera en una realidad que no es la mía diciendo estas palabras Pero pues ya tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis amigas, de las personas cercanas Y pues obviamente me falta el apoyo de ustedes, que es muy importante para mí He pasado por altas y bajas en estos meses He tenido mis problemas, como cualquier persona Y en este estado pues es algo complicado vivirlo Yo me lo guardé lo suficiente O sea, el tiempo necesario para que ya fuera algo estable Porque no quería que le llegara hate No quería que le llegara hate ni mala vibra a la personita que tengo acá Entonces coloca así mensajes como que Ay, voy a invitar a mi ex al baby shower Bueno, amigas, si estás embarazada yo también lo invitaría Porque es un regalo más, así que no pierdes nada Igual sabemos de que la melipanda hace bromas O sea, hace su contenido Así empezó contenido de bromas Así que todo el mundo le está diciendo que es una broma Y no le creen, hizo un tiktok diciendo todos los comentarios que le están poniendo Porque obvio, nadie le cree Igual ella se está jugando con que Será niño, será niña Pues yo creo que son gases, amiga Igual ella jura y perjura que no es una broma Que está embarazada Se juega con la Fer que va a ser tía No sé, mana Eso lo vamos a ver Si le crees a la panza en unos tres meses Ahí te diremos sí Imagínense a dónde hemos llegado de no creerle a los tiktok Es lo que dicen, ¿no? Y esto también es algo de no creer Porque este chico que se llama Luis A la E... A la E... A la B... Ay, qué sé... Amigo... ¿Qué? Bueno, Luis, lo dejamos en Luis Dice Yo sabiendo Puedo hacer una polémica Y fácilmente romper una relación de tiktokers Entonces dices ¿Qué? En los comentarios dicen Pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la polémica? Mano, ¿cuál? Contexto, por favor Y luego Como ya la gente le estaba pidiendo que diga ¿Cuál es la polémica? Que hable nomás Que nosotros le íbamos a apoyar Ja, ja, sí Hizo dúo con Ostep Justo en el video Donde Ostep dice Creo que alguien se está intentando ligar a tu novio Y él sale ahí bien orgulloso al costado ¿Qué da a entender, pues, manos? ¿Qué da a entender? Que hay ahí un entrevero entre Samuel, Ostep Y este chico Luis A la E... ¿B? ¿A L B? No sé ¿Pero qué? Es la pareja feliz del TikTok No puede pasar esto Mano Luis A la B Nosotros te vamos a apoyar Tú nomás cuenta Nosotros aquí Vamos a escucharte Somos tus consejeros Así que dale Dale con todo y cuenta El amigo Saeed Vio que la técnica La técnica Naim Naim Tú haciendo cursos De cómo crecer en internet Y mira Esta técnica Así te salió mejor La técnica Naim La técnica Naim De cómo crear música Con sus seguidores Que por cierto Está muy bien pensado Porque le funcionó a Naim Entonces ahí también quiere hacer lo mismo ¿Qué rollo? Oiga, necesito su ayuda Para hacer una canción Esta dinámica se la vi a mi compita Naim Darrech Entonces un saludo para mi compita ahí Ahora sí necesito que saquen todos Los sentimientos encontrados Quiero que aquí en los comentarios Me pongan las mejores palabras Las mejores oraciones Lo que estén sintiendo, neta Lo que sea Pónganmelo aquí Y voy a estar haciendo una rola Una canción Con esos comentarios Me la voy a rifar machín Van a ver Pero pues bueno Les toca su parte Así que Jálense a comentar ¡Au! ¡Au! Hay gente que te tira Unas frases icónicas Así que ¿Por qué no ponerlas En una canción? Además interactúa Con los fans Y pues ellos Se van a sentir contentos De ver sus frases En algún producto De su TikToker favorito Hay un problemaza Entre Axel y Clay Ya venía desde antes Pero parece que han terminado mal Bueno Ahí Axel hizo un video Como que ¡Ay! Dicen que hablan mal de tu ex Y él como que Diciendo que no Era cierto Ninguneando a la gente Que puede decir eso Entonces Clay En un TikTok Da a entender Y reafirma Que sí Que de verdad Hablan mal de ella Cuando me cuentan Lo que dice mi ex de mí Y no es broma Ahora se la tira De fuckboy Hashtag Ecuador Para que quede más claro ¿No? Entonces Sin esperarnos Axel Comenta en ese video No hablo de ti Ni aquí Ni en Twitter Ni en persona Pero si para ti Es necesario Hazlo Cuídate Siempre te haces la víctima Hasta con lo de Kev O sea Lo de Kevlex Luego Axel Hizo unas declaraciones Yo la verdad Los primeros 30 segundos No entendí Lo que estaba diciendo Porque se entrevera bastante Pero más o menos Al final Si le dice Más Yo de corazón De corazón Quiero decir que Es muy irónico Muchas cosas Que estoy viendo Es muy muy irónico Pero A pesar de todo Me sorprende mucho El llegar a afectar Al tocar Mi imagen ¿No? Hay muchas personas Que obviamente Solo con leer Escuchar Sienten que ya es suficiente ¿No? Pero Pues no sé Siento que a veces Es necesario Tener como que pruebas Evidencia O gente que diga algo Sin mirar ¿No? Por lo que he visto Cuando ha pasado Cosas así ¿No? Pero no No hay en este caso Y lo que Me duele más Es que Ya hemos Bueno Yo He visto como Lo que ha venido pasando Y personalmente No me he metido en nada Y justo como No ha salido Ni el plan uno Ni el plan dos Que he visto Que lo he intentado Cosas Pues lo que te mereces ¿No? Y pues yo Estoy dispuesto Y abierto A mi corazón A que la vida me dé Lo que me merezco ¿Sí? Así que Ustedes no se preocupen No tienen que hacer nada Eh Tú mismo Tú Bueno A mi ex Eh Tú me estás diciendo Que obviamente Que la vida Si está Lo mal Y todo eso Pero pues bueno Si tú sabes Que la vida Me tiene que dar Lo que me tengan que merecer Pues yo estoy dispuesto A recibir Cosas Y ya Esto es parte de mi proceso Y gracias a esto Aprendí muchas cosas Así que Puro amor para todos Y pues lo que me quieran decir No pasa nada Yo estoy dispuesto A crearlos Aunque Clay Sigue reafirmando De que él es una mala persona Que ustedes no lo conocen Él es malo Oye Ustedes andan preguntándome Qué onda Qué ha pasado Qué pedo Qué rollo Con lo de TikTok Oigan Ustedes saben Que yo soy una persona Muy honesta Y soy muy directa Literalmente Y si no hablo Internamente Con esa persona Es porque No me comunico Con esa persona ¿Entienden? Fin Y aparte Y aparte Quería afirmarles Por acá Que si cualquier cosa Que me llegue a pasar A mí A mi persona Ustedes ya saben Quien fue Aparte He pasado días de mierda Esta semana Me hizo cosas Que no se las desea A nadie Gracias por sus mensajitos En serio Que los amo demasiado Son lo mejor de mi vida Los amo En serio Después que hiciste daño Ahora te das cuenta De lo que hiciste Nadie te ha conocido Mejor que yo Y qué clase de personas Fuiste conmigo Cuéntales bien Deja de mentir Les juro que yo Quiste acabar De lo más tranquilo Pero él no Me hizo cosas Que no le desearía A ninguna mujer Y coloco públicamente Que si me llega a pasar algo Ya saben quién fue Yo no me quedaré callada De todo lo que me hiciste Hasta llegar al punto De querer golpearme El tiempo Que estuvimos juntos Fuerte declaraciones Ahora qué vas a decir Amigo Axel Porque lo está diciendo Clarito Vamos a pasar Con Augusto Que ya parece Va a llegar A los 10 millones De seguidores Felicitaciones amigo Pero Aquí al chisme Al chisme Porque cuando tú Pusiste este videito Nos dimos cuenta De que ahí atrás Mira, mira, mira Ahí tienes borradores Con la Nicole Tienes un montón de borradores ¿Qué vas a hacer Con todos esos videos, Manu? Empieza a colgarlos Empieza a colgarlos Para ver qué estaban haciendo Pero la gente No se quedó tranquila Porque dijo Esta situación Yo la he visto Antes en algún lugar Y pues sí Porque cuando iba a llegar A los 6 millones También tenía borradores Pero esta vez Con I am fair Es un déjà vu, amigos Es un déjà vu Y bueno Le preguntan Si eres amigo de Nicole Compa, Manu ¿Qué eres? Pues cuéntanos Tú eres compa de Nicole No, somos cheros Así nos hacemos de amar Y que estaba triste Porque se fue a su país Y lo dejó solito en LAX Y Nicole Se fue Abandonó Nada más Tenía que volver A El Salvador Y así tiene que decirle Que vuelva Seguro que ya hace unas cosas No sé qué Pero usted tiene que mandar El mensaje todos los días Vuelve a Los Ángeles Pero le dice Que dejó su perfume En su bus Y que muchas gracias Porque ahora lo va a oler No seas psycho, amigo ¿Cómo vas a oler? Un ratito nomás Ya no te pases de psycho Pero la chica Va a volver para Halloween Porque se van a vestir Igualitos Yo quiero ver eso Que lo vuelva No te vas Estoy por unas cadenas Creo que ahí están tus chocolates No, mentí Hey Trata de volver para Halloween Así nos vestimos Voy a volver antes Así que ustedes, chicos Tiren ideas Sí Nos podemos vestir todo el mes De Eso decimos Que nos vamos a vestir más de una vez O sea Sí, por eso Uno que está fácil Y lo vamos a hacer Es Nos ponemos una sábana Y uno en la tío Y uno en la tío Y uno en la tío Yo digo que salgamos a la calle Así Ajá, sí Ahí por Oye, en vez de usar esas sábanas Ya usen esas sábanas también Pero no pueden vestirse De los personajes Que siempre le dicen Que son Este De la sirenita Y de Eric Y eso Sería chévere, hermano Ya pues Háganos el favor Además le dicen Nicole Que está bien bonita A ver tu pelo Eric Que va re lindo Agusto está súper contento Porque va a ser tío Y no de la melipanda Sino tío De verdad Estoy feliz Que va a ser tío Estoy muy feliz Estoy muy feliz No tendré un hijito yo Por ahora Pero Así que Mi felicitación es a my brother Esa nena o nene Va a nacer en cunador Yo voy a ser el padrino malo El mafioso Cuando tenga sus 12 12 a 15 añitos Que empieza a conocer Ahí los chicos Que le quieren romper Su corazón Va a ser tío Papá Ahí modo mafioso Vestido de traje Voy a ir ahí ¿Qué pasa? Pobre no Puede tener novio De mi parte A ver si papá La deja Voy a ser tío Ceroso Van a tener miedo De los novios De mi ahijada O ahijado No se sabe todavía Aunque en el tiktok Le siguen diciendo Que prefieren Al colombiano Que deje de bailar Porque el colombiano Lo hace mejor Bueno Lo único que voy a decir Es que ustedes Se están cariñando Antes de tiempo Para esto pues El amigo Boggy Había dicho De que Ah si todo bien Con Fer ¿No? Pero no han visto Su amiga Su amiga está buenota Y Steve Le pone sin miedo Al éxito Por la amiga Solo eh Si si Don't worry No te preocupes mano Yo no me meto En esas Veo chip eh Y yo grabo citas Le dice Iván Martínez Entonces le preguntan Steve ¿Qué onda con el comentario De Boggy? ¿Por qué hizo ese video? ¿Qué fue con el tiktok De Boggy? Ah yo no sé El tiktok De él Pues Él sabrá Sin miedo Al éxito Pero el Boggy I animando A Steve Y le dice Haciendo bailecito Para ella Para ella ¿Quién puede ser? Vamos a dejarlo ahí Porque ahorita Me voy a almorzar Y ya vuelvo Con la segunda parte Así que pueden ir A seguirme Al Instagram Chisme sumo Ya saben Además la gente No me quiere ir A seguir Yo que les traigo El chisme Todos los días Bueno casi diario Ahí van a poder Encontrar el chisme Todos los días Así que pueden ir Por allá Y ya volvemos Con las declaraciones De Steve ¿Qué va a pasar Con Fernanda? La Carol Se quedará Con el César Pantoja Naim Lo encerrarán Porque eso también viene Y está grave La situación de Naim Así que no te muevas No Bueno si Muévete Muévete Puedes irte Y vuelves Ya Pero vuelves Ya vengo No